En este momento estamos por iniciar ya nuestro estudio bíblico acerca de Apocalipsis. El tema es sobre el libro de Apocalipsis y el subtema es el mensaje de los tres ángeles. Amados míos, este es nuestro tema, Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. Doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, mis amados hermanos, y les doy un cordial saludo en este ahora. Agradezco a mi niños que estén aquí conmigo y por si ustedes ven, esto es una transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Son las 7.53 minutos. Hoy en día, a ver, 3, 3, hoy en día 3, 3 de diciembre del 2015. Y agradezco a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, por toda nuestra amable y hermosa familia, que nos honran con su visita en estos estudios bíblicos todos los días. Dios los bendiga y Dios los guarde, así que hoy por la tarde, si Dios los permite, también estaremos a las 6 de la tarde en una nueva serie de estudios. Así que, amados míos, pues doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, que le bendiga su preciosa y maravillosa palabra. Oramos. Mi bendito Dios, y Padre de toda honra y de toda gloria, Quiero agradecerte, Padre Eterno, la oportunidad que tú me das, de traer este mensaje, esta hermosa y maravillosa palabra, a la vida, al corazón de todos nuestros amados hermanos que nos siguen a través de esta página, y ya sea, Señor Dios, que lo vean en vivo o en diferido, siempre tu palabra, Señor, será buena para todos y cada uno de ellos, y siempre recibirán, Dios, una hermosa bendición a conocer cada día más de tu palabra, de tu santo evangelio. Señor, gracias, gracias por la vida de todos mis amados hermanos que acostumbran a seguirnos en estas transmisiones. Que Dios ponga, oh Dios, toda la bendición, que tú, Padre Eterno, como Dios, extiendas tu mano sobre todos ellos, y pongas, Señor, la bendición tuya, el entendimiento, la sabiduría acerca de tu hermosa y maravillosa palabra. Mi Dios, gracias, yo te doy las gracias en este nombre admirable y maravilloso de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén, mi Dios. Gracias, mi Dios. Bueno, mis hermanos hermanos, pues, estamos casi a punto de terminar este estudio titulado El Mentaje de los Tres Ángeles, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Déjenme hacer los últimos retoques para que ustedes puedan ver lo que hemos estado hablando. Y teníamos, por ejemplo, el día de ayer, estábamos estudiando en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 al 11. Voy a proceder a leerlo, amados míos, para que ustedes tomen conocimiento de en dónde estamos caminando con esta palabra. Dice la palabra de Dios, Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la vida de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su hilo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre y jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Déjenme hacer una pequeña reseña rápida que estábamos viendo ayer, para que esto no se pierda. Finalmente, estamos llegando ya al punto donde un tercer ángel, pues hace acto de escena en este evento tan importante, dentro del periodo de la gran tribulación que dura tres años y medio. Ahora, finalmente, un tercer ángel aparece, y advierte, pues a todos los habitantes de la tierra, de la inminente venganza divina que alcanzará a todos aquellos que obstinadamente se han adherido a la adoración, al anticristo y a su imagen, y que han recibido la marca en su frente y en su mano. Como ustedes pueden ver, hermanos míos, el tercer ángel afirma con fuerza que aquellos que han persistido en su adoración idolátrica del anticristo y han estado sujetos a él, y han promovido su causa, pues deben de esperar, hermanos, beber profundamente del vino de la ira de Dios. Así que, hermanos, aquellos que se rehusaron a salir de aquella Babilonia, que no es otra más que la antigua Jerusalén, aquellos que con esta determinación persistieron en participar en sus pecados, pues ahora llega el momento, y ha llegado el momento, en que van a tener que pagar por todas las cosas que ellos han hecho. Así que, hermanos míos, y van a recibir como pago las plagas que Dios traerá destinadas para aquellas gentes que siempre vivieron en desobediencia del acto del Señor. Así que, hermanos míos, la fornicación espiritual o idolátrica es un pecado condenable por Dios a lo largo de toda la historia. Y esto, hermanos míos, probará ser fatal para aquellos que persistieron en él, que nunca tuvieron ellos, pues, esta parte de rehusar, seguir en sus pecados. Amados míos, como ustedes han visto y les he estado diciendo, el tiempo de tormento que el ángel describe se refiere al tipo de gobierno y reino universal de Dios en la edad perfecta. Así que, hermanos míos, aquellos que han rechazado al Señor y aquellos que han recibido la marca de la bestia durante ese periodo de tribulación son lanzados al lado de Puebla. Pese a que Dios, como ustedes pueden ver, mis amados míos, pese a que el Señor al final de la tribulación y en pesar de que Él ya sabe que toda esa gente ya está marcada, está sellada, han recibido al Anticristo como el Mesías y han recibido su marca, su sello, su número, etc. Aún así, el Señor todavía tendrá una grande misericordia por ellos y para con ellos, de tal modo, amados míos, que ellos recibirán el pago de sus desvaríos. Hermanos, a pesar de que todo esto está en ese estado, lo que a mí me deja muy sorprendido es el más grande amor de Dios manifestado, porque, miren, a pesar de que ellos ya están marcados, están sellados, etc., como vimos al principio de este estudio hace ya varias semanas, Dios todavía enviará a estos ángeles con un Evangelio, con una voz de advertencia, con una voz de aviso para que ellos tengan la oportunidad final, o sea, después de todo, ellos van a tener la oportunidad de poder arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor Jesucristo y recibir el mensaje que estos ángeles están trayendo para ellos. Desgraciadamente, hermanos, el hecho de poder mirar cómo están suscitándose las cosas nos deja muy claro, hermanos míos, que estos ángeles, perdón, que estas criaturas, estos seres humanos en la tribulación no jamás aceptaron al Señor, jamás lo aceptaron. Así que entonces, mis hermanos, el tormento de estos malvados será mayor cuando ellos contemplen la gloria de la nueva ciudad. Con un agonizante dolor ellos se darán cuenta de lo que pudieron haber obtenido, pero que ya no tienen ninguna, ya no tienen ninguna oportunidad de recibir más de todo el conocimiento de la Palabra de Dios, ni recibir esa nueva ciudad. Así que, amados hermanos, al mismo tiempo, aquellos que se encuentren en la nueva ciudad verán el humo y el tormento en el lago de fuego. Acuérdense que todo esto es tan claro en la Palabra de Dios que no hay ninguna duda acerca de cómo Dios trabajará en la vida de estas criaturas. Como pueden ver, el humo servirá como un recordatorio constante a la esposa que no debe haber sido, bueno, que no debió haber sido su amado. Ella pudo haber sido al mismo tiempo una persona amada por el Señor. Estoy diciéndoles que el humo servirá como un recordatorio constante a la esposa de no haber sido por el amado esposo que le llevó a un amor arrogante, maravilloso, admirable. Y, hermanos míos, la esposa nunca jamás se arrepentirá de haber amado al Señor Jesucristo, de haberlo escogido a Él como su amado, como su Yeshua jamás irá. Y ese humo del tormento que subirá por toda la eternidad en el lago de fuego, déjenme darles una pequeña referencia acerca del lago de fuego. Hay muy pocas personas, probablemente, que conozcan asuntos relacionados al lago de fuego. Y le voy a decir esto, amados míos, porque mucha gente considera que el lago de fuego es el infierno. Pero no, mis hermanos, el lago de fuego todavía no está hecho, todavía no está, pues ahora sí que construido o edificado, no sé qué palabra usar. Lo cierto es que el lago de fuego la Biblia nos menciona de muchas formas su existencia. Por ejemplo, una de ellas le llama el valle del hijo de Inón. El lago de fuego se conoce también como el valle del hijo de Inón. También se conoce como el valle de la matanza. También se conoce como topé, topé. Estos son los diferentes nombres que Dios utiliza para poder hablar sobre el origen del lago de fuego. Pero la Biblia dice que este lugar, este lugar topé, está reservado, está conservado, está, ahora sí que, esperando que Dios lo ponga en funcionamiento. Pero también hay algo que necesito comentar es acerca del lago de fuego. El lago de fuego va a ser un lugar visible. No va a ser en un lugar, no va a ser un lugar oculto, escondido, a la vista de todo ser humano, como lo es ahorita en este caso el infierno. El infierno no puede ser visto, aunque está ahí. ¿Y por qué digo que está ahí? Porque si mi Biblia dice que está ahí, amados míos, eso quiere decir entonces que el lago de fuego está pues ahí. pero no puede ser visible porque está en el centro de la Tierra, de acuerdo a la Biblia. Pero el lago de fuego, amados míos, va a ser un lugar visible, va a ser un valle, es un lugar geográfico sobre la superficie del planeta Tierra, así como podemos nosotros pensar cómo están los países asentados en un lugar geográfico visibles en este planeta Tierra. Así que el lago de fuego, como ya les dije, está ubicado. Tan solo ustedes, mediante la Biblia, busquen, amados míos, en la geografía bíblica, ¿dónde está, dónde está ubicado el valle de la Matanza, el valle del Hijo de Inón, ese valle que va a ser llamado Topé, que se llama Topé, y que está en un lugar geográfico, no está en el centro de la Tierra como es el infierno. Así que ese lugar, amados míos, estará visible, lo único, que de acuerdo a la palabra de Dios, estará prohibido, estará prohibido que gente pasen por ahí. Dice que será un lugar desolado, donde ni el pelícano, ni la lechuza, ni el búho, ni el sátiro, pasará por esos lugares, nadie tendrá apetito, por así decirlo, como ir a un tour, como ir a unas vacaciones, y decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a pasar cerca de donde está el lago de fuego, y mirar a la gente que está en ese lago de fuego. Dios tendrá la reserva de que ninguna teniatura, ningún ser humano, pase por ese lago de fuego. Pero dice la Biblia, de acuerdo a lo que estoy ahorita mostrándoles, la Biblia dice que su humo subirá por toda la eternidad. Este humo, amados míos, este humo será un punto, no sé cómo poder explicarlo, cómo expresarlo, pero será un lugar, amados míos, será un lugar en donde será, no sé qué palabra usar, pero déjenme explicarlo, o expresarme como siento yo expresar este pensamiento. Será un lugar nada agradable, mirar al horizonte, mirar a lo lejos, mirar ese incendio, por así decirlo, contemplar esa humaera, ese humo que subirá por toda la eternidad, ese humo será visible en toda la tierra, será visible, no estoy diciendo que la tierra va a estar nublada por causa de ese humo, ese humo será visto, no sé de qué manera Dios lo hará, pero Dios lo va a hacer, de tal modo que entonces, mis hermanos, esto traerá un recordatorio a todas las naciones que fueron salvas, a toda gente, a toda carne, a toda alma, a todo espíritu que esté en los nuevos cielos, que esté en la nueva tierra, que esté en la nueva ciudad, y puedo asegurar y sin temor a equivocarme, que ese humo también subirá y es que será visible en los noventa y nueve universos, y será visible también para las doce nuevas creaciones, como un recordatorio, hermanos míos, del juicio justo, santo, perfecto de Dios, de haber castigado el pecado, que con toda alevosía y ventaja de conocimiento, el hombre pecó en contra de Dios. Esto será, hermano, algo terrible, y también será un recordatorio para la amada, para la esposa, de que esto despertará en ella, despertará en la esposa del cordero, una enorme gratitud, adoración y alabanza a su esposo, el cordero de Dios, porque si no hubiera sido por él la esposa o gente que compone el grupo de la esposa, estarían también en ese lago de pueblo. Hermanos, qué maravilloso cuando Dios puede advertirnos del inminente peligro en que muchas veces nos encontramos y la pérdida de cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance para nuestra ayuda espiritual, ya sea cosas, personas, objetos, sermones o estudios o como quieran, que Dios pone cerca de nosotros para que guíen nuestra vida, para que nos aconsejen, para que nos consuelen con sabias palabras. Pero hermanos, la esposa nunca perderá su gratitud cuando vea ese grande horno ardiendo que es el arro de fuego y su humo subirá por todas las eternidades, ya lo dije, como un recordatorio de la justicia santa de nuestro Dios. Y por el otro lado, amados míos, también ustedes podrán ver en dónde estuvieran si no hubieran caminado con el Señor, si no hubieran amado al Señor como el Señor nos ha pedido que pagamos. ¿Dónde estaríamos? Amados, esto es algo tan sublime de una demostración de un amor tan grande que Dios nos mostrará después de todo. Así que, amados míos, como ustedes pueden ver, las personas que sean lanzadas al largo de fuego tendrán por compañeros por toda la eternidad a sus repugnantes, malvados y viles líderes. Hermanos, ustedes, bueno, no ustedes, la gente, las personas que sean lanzadas al lado de fuego irán tomados de las manos de sus amigos, amistades, parientes que los llevaron a la perdición, que los llevaron al pecado y con toda su vileza y sus repugnantes y malvados propósitos y depravaciones de las más horribles, serán sus compañeros por todas las eternidades y estarán tomados de las manos en sus aries interminables de dolor y sufrimiento. Hermanos, la palabra de Dios nos deja claro en el capítulo 20, versículo 10 del mismo libro de Apocalipsis, donde dice estas palabras, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche para siempre jamás, para siempre jamás. Déjenme explicarnos un poquito nada más este concepto donde dice y serán atormentados día y noche. esto es algo difícil de explicar y más cuando nos lleva a un pensamiento que enuncia las veces nosotros podemos pensar que somos más misericordiosos que nuestro Dios. Déjenme explicárselos, pero ya les dije, el hecho de que ustedes tengan amigos perversos, malvados, violentos, amistades con las mismas circunstancias de sus situaciones o condiciones, el que usted le haya dado la mano al hombre violento, pecador, pervertido, perverso, etcétera, esto lo convertirá en su amigo eterno en el agua de fuego cuando esa gente vaya a parar a este lugar. Y el punto cuando el Señor está diciendo, cuando el Señor está diciendo y su tormento será día y noche. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Déjenme explicárselos sin mucho, sin mucho rebuscar, ¿sí? Me siento muy mal, pero estoy con deseo de predicar, porque siento que predicando me siento un poco aliviano, pero me siento bastante, bastante mal. Y no lo hago para que ustedes tengan lástima de mí, lo hago para que ustedes aprecien, aprecien el valor de la palabra que Dios está regalando en esta mañana. Así que, amados míos, déjenme decirles, ¿a qué se refiere cuando el Señor dice, y no tendrán reposo y no se estará su tormento día y noche? Déjenme explicarles de forma muy breve, porque ustedes ya lo saben, sé que lo saben. Cuando hemos hablado, amados míos, sobre el consejo eterno, ¿qué es el consejo eterno? es el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad. ¿Qué es lo que significa esto? Significa la eternidad que den y la eternidad que la amo. ¿Y qué significa todo esto? Que Dios ha dejado escrito en este consejo eterno las cosas que sucedieron y sucederán. entonces, cuando dice aquí que no tendrá reposo día y noche, quiere decir que el Señor dejará escrito para siempre jamás el tormento y las situaciones de vivencia que tendrán todas estas naciones en el lago de fuego y que al quedar escrito en la eternidad en la eternidad que den y olam al quedar escrito ahí. Ustedes saben, amados míos, porque yo se los he enseñado también y estoy seguro que lo han oído también en otros estudios del camino crucificado, han estudiado también que el consejo eterno de Dios lo escrito está en la eternidad que den y olam son totalmente inalterables, son totalmente incambiables, son totalmente inmodificables, son totalmente carentes de ser trastornados por influencias internas y externas, lo que queda escrito ahí, amados míos, será para todas las eternidades y nadie jamás podrá meter la mano en ese plan maestro y propósito de su voluntad, una vez que el Señor introduzca esa ordenanza, ese mandamiento, esa ley de que estas criaturas en el lago de fuego, su tormento será eterno y para siempre, acompañados de sus amigos que los llevaron a la perversión, a la práctica de todo tipo de pecado, a la práctica de toda idolatría y que nadie jamás, ni Dios mismo, escuchen esto y es cierto, que ni Dios mismo cambiará lo que está escrito ya en ese consejo eterno de nuestro Dios. Amados, yo sé que para algunos de ustedes probablemente esto resulta imposible, si para ti resulta imposible darle crédito a lo que te estoy diciendo, hermano, no hay ningún problema, yo solo doy un mensaje que puede ser o bien aceptado o bien puede ser rechazado, no sugiero nada, no induzco a nada, no tengo ese poder, ni estoy con ese propósito aquí para hablar de esto. Así que hermano, solamente quise darles alguna pequeña referencia sobre qué significa esto, de que para siempre es la mal y de que estará este tormento día y noche en ellos. Así que hermanos míos, como pueden ver, aquí en Apocalipsis 20, 14, tengo otro reciclo que dice Apocalipsis 20, 14, dice de esta manera, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, ¿vieron eso? y dice aquí, esta es la muerte segunda, esta es la muerte segunda. Y en el capítulo 21, tenemos otra recicción más, porque dice, en el capítulo 21, dice en el reciclo 8, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que también es la muerte segunda. En Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 3, quiero que ustedes vean ahí otro texto tan relevante, por no decir importante, pero ambas cosas pueden pensar que es lo mismo. Así que hermanos míos, yo quiero que vean aquí esta parte, Apocalipsis estoy, capítulo 5, versículo 3, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al cordero será la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Amados míos, Jesús dijo en Juan 13, 22, Juan 12, 32, perdón, Juan 12, 32, Jesús dijo y yo si puede levantado de la tierra a todos traeré a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las personas serán levantadas en virtud de la sangre de Jesús alabada sea su sangre. Amados míos, algunos serán levantados de manos míos y la bendición de la vida eterna mientras que aquellos que sean levantados en el lago del juicio, hermano, éstos serán llevados eternamente al lago de fuego. Amados míos, el origen del tormento encontrado en el lago de fuego, hermanos míos, está en el lago de fuego de Azufre. El fuego en el infierno y el fuego en el lago en el lago de fuego es el fuego del celo de Dios. Déjenme decirles que nunca jamás la gente va a ser atormentada por Lucifer. La gente piensa y dice no te vayas al infierno porque ahí va a estar el diablo y te va a atormentar día y noche. No, fíjense que no. Está muy claro lo que hasta ahorita estoy hablando de esta hermosa palabra donde el Señor enviará su cáliz santo de vida santa contra todos los habitantes y él ministrará ese tormento para esa gente. Así que de alguna manera, hermanos míos, Lucifer nada tendrá que ver porque él mismo estará siendo atormentado como lo dice la palabra de Dios. Entonces, pues como ya les dije, algunos serán levantados a la bendición de la vida eterna mientras que aquellos que sean levantados en el lago del juicio serán lanzados en el lago de fuego. Así que el fuego, hermanos, el fuego del infierno y el fuego del lago de fuego, todo ese fuego que hay no es otra cosa más que el celo, el celo santo de Dios y quiero que vean aquí, hermanos míos, que en este caso la palabra azufre, la palabra azufre en el griego viene de la raíz primaria que significa divinidad suprema. Esa palabra azufre no es lo que muchas de las veces la gente piensa como un elemento físico. Este azufre viene de una palabra raíz que ya les dije que significa divinidad suprema. Así que, santos, escúchenme, dentro de la divinidad suprema de Dios se encuentra su aliento frío y su aliento caliente. Por lo tanto, pueden ver que la azufre, hermanos, en el lago de fuego contiene el aliento humilde de Dios, su aliento frío. Así que el hombre no puede escapar del suministro de aliento gobernativo frío y caliente de Dios. Esto es maravilloso. Lástima que me siento muy mal como para poder entrar en ese detalle. me gusta entrar en detalles en la palabra de Dios, pero déjenme decirles, todo el tiempo voy a superar un poquito lo que siento para poder explicarles esto porque no es justo que se queden nada más a la mitad. Déjenme mostrarles a ustedes una pequeña ilustración. Ya no tengo mis colores pero Dios me va a dar para comprar algunos otros. Déjenme ver si se ve este verde ojalá y se vea. El que cambien yo ocupo mucho es el negro. A ver si lo alcancen a ver. Espero que sí. Esto que estoy escribiendo aquí es lo que hemos hablado y yo les mencionaba hace un rato como el consejo eterno. esta es la balanza del consejo eterno y ya se nos dice que es el consejo eterno es la eternidad por un lado Edén es por el otro lado la eternidad Olam es el propósito de su voluntad es el plan maestro de Dios es el plan maestro es el plan maestro de Dios y por el otro lado oiganme bien porque si no les dejo claro este punto no van a entenderlo es todo aquello que concierne el lado de la noche o del frío aquí es el lado del día y aquí es el lado caliente es el lado caliente así que a final de cuentas hermanos lo que voy a poner a escribir aquí arriba esto les va a dejar claro todo el asunto a final de cuentas esta es la forma en que Dios gobierna voy a escribir aquí arriba el gobierno santo de Dios espero que alcancen a mirarlo en el disarrón porque no tengo ya más colores entonces como pueden ver aun cuando a lo mejor no cansan a mirarlo en su laptop o celular o lo que tengan a la mano aunque no lo alcancen a mirar déjenme decirles lo que estoy escribiendo por ejemplo aquí arriba estoy escribiendo el gobierno santo justo puro perfecto de Dios como ha gobernado Dios la vida de todo ser humano como lo ha gobernado o mediante que cosa lo ha gobernado Dios Dios ha gobernado todo el tiempo a su creación por medio del consejo eterno si ustedes recuerdan en el libro de los hechos dice que dice que Jesús incluso estaba sujeto a ese consejo eterno estuvo tan sujeto a ese consejo eterno que fue a la cruz y murió en la muerte que estaba establecido que debía morir entonces Dios gobierna la vida de toda celebración mediante ese consejo eterno es decir mediante la balanza de los puestos y opuestos puestos y opuestos el día la noche el caliente el frío entonces hermanos cuando cuando la palabra de Dios dice que no tendrás reposo vida ni noche es que Dios gobernará para siempre y eternamente la vida de todos ellos mediante esta balanza que también ha gobernado la vida tuya y mía desde el momento en que somos cristianos desde el momento en que caminamos con Jesús y caminamos con una vida entregada a Él y somos gente que verdaderamente somos gente que verdaderamente estamos obedeciendo al Señor hermano esa obediencia viene a nuestra vida mediante mediante el conocimiento de lo que es este este consejo eterno entonces tienen que mirarlo tienen que saber que no hay otra forma que Dios gobierne nuestras vidas más que por ese medio así que si la gente la gente aún cristiana durante mucho tiempo no quiso ser gobernado por el Señor mediante ese consejo eterno eso hermano eso hará que ellos se pierdan así que cuando Dios esté ministrando por decirlo así en el lago de fuego Él lo hará mediante su consejo eterno esta será la forma en que Dios gobernará sus vidas así que ellos de todas maneras siempre rehusaron ser gobernados por Dios y a final de cuenta pero ya demasiado tarde y en el lugar menos indicado conforme de acuerdo a la voluntad de Dios tendrán que ser gobernados de todas maneras por aquello que Dios dijo que siempre ellos serían gobernados de modo que hermanos míos esto es algo que nosotros debemos aceptar en este tiempo debemos aceptar ese gobierno de nuestro Dios y esto es lo que de todas maneras en el lago de fuego Dios ministrará ese gobierno Dios va a traer ese gobierno a las naciones es decir a todas de la gente que peguen el lago de fuego mis amados y amados espero que haya sido de provecho esta visión si Dios quiere a lo mejor todavía tomarnos otro punto en otra ocasión que Dios los guarde que Dios los bendiga que Dios esté con ustedes y Dios quiere estar con ustedes a la fe de la tarde del día Dios que Dios guarde Dios los bendiga que Dios esté en su corazón aquí lo voy a hacer llevarle la palabra de Dios llévelo amén